Partida perfecta la salida, en la cuarta válida para el 5 y 6, Vicky Victoria, la número 8, por la parte central de la cancha, viene ya a tomar el primer puesto, está atacando Atenas para el segundo lugar y por la parte interior, Sabarcanda viene a la pelea, otra que se mete en la lucha es Halloween Girl, por el centro de la cancha y también Zompi viene con la yegua Mayagua y Magitrash, otra que se mete en la pelea, viene mejorando ahora, pegada a la baranda interior, la yegua Iron Wind detrás de esta, trata ahora de acercarse, la yegua Arlaza junto con, la yegua Firestar y mi lluvia, la número 10, van a 122 segundos y 4 quintos, los primeros 400 metros, está dominando la carrera Halloween Girl, ahora que pasa a dominar, Vicky Victoria corre en el segundo lugar, en el tercero Samarcanda, Atenas ataca para el cuarto lugar y otra que viene mejorando ahora, por la parte exterior la yegua Magitrash, número 5, cuando vienen ya a la última curva, Halloween Girl por fuera, aunque muy abierta cuando entran en la recta final, Vicky Victoria se defiende, ataca para el tercero Magitrash con Atenas en el cuarto, y viene también Samarcanda atacando la pelea entre Halloween Girl que ya tiende a dominar, Vicky Victoria vuelve a la pelea, la del fondo mi lluvia, viene con mucha fuerza mi lluvia cuando Halloween Girl ya está dominando la carrera, mi lluvia viene volando por la parte exterior pero muy tarde porque Halloween Girl domina con Castillo, la yegua mi lluvia viene volando al final pero muy tarde, domina Halloween Girl, ganó Halloween Girl, en el segundo mi lluvia, en el tercero Vicky Victoria, el cuarto para Magitrash, luego Atenas, enseguida la yegua Sun Pink, después vemos al ejemplar Firestar junto con la yegua Águila Dorada, detrás a Marcanda con Iron Wing, Mayagua, Rolaza y última Tartaglia.